La primera vez que yo conocí a la universidad, al edificio, ahora de rectoría, fue en 1944. Mi padre tenía un amigo, lo vino a visitar en la cárcel, que aquí estaba enfrente, me dijo, siéntate, no te muevas. De esta manera, Manuel Velázquez Mejía, el primogénito de los ocho hijos de Teresa y Arturo, matrimonio oriundo de San Felipe Tlalmimilolpan, tuvo su primer encuentro con la Universidad Autónoma del Estado de México, su alma mater, y a la cual desde hace casi cinco décadas se entregó en cuerpo y alma. Me fijé en el edificio, se me quedó esa imagen hasta que sentí como una obsesión, algo raro, algo inexplicable. Fue para mí un enigma. ¿Cuántos años tendría? ¿Siete años o seis años? ¿No? ¿Cómo seis años tenía? Y se me quedó esa imagen que nunca se me ha borrado. De una simple visión casi fantasmal, para un escuincle de seis años, se convierte en una razón de vida. Manuel Velázquez Mejía, nació el 4 de junio de 1938. Estudió la primaria en San Felipe y posteriormente en la capital mexiquense, en el centro escolar Justo Sierra. A los 18 años, gracias a una beca otorgada por el gobierno alemán, viajó por primera vez a Europa, donde estudió al menos tres licenciaturas, dos doctorados y un postdoctorado. Aprendió a tocar el piano y a leer a los cuatro o cinco años. Yo aprendí a leer por mi padre, en unas cartillas que eran a un recuerdo enorme, con la letra enorme, en la campaña de Lázaro Cárdenas. Con una memoria privilegiada, desde muy pequeño aprendió latín y griego, y en la actualidad, habla, escribe y traduce un promedio de diez idiomas, entre ellos, alemán, italiano, inglés, francés, griego, latín, arameo y hebreo. En el 1947, no sé quién escribió un discurso que me aprendí de memoria, y lo recité, así se decía, al señor gobernador, don Alfredo del Mazo, el padre. Nunca fue para mí, nunca me costó aprender en ese sentido. Entonces el señor gobernador me mandó llamar, y me dijo, usted va a ser un gran bachiller, que era lo máximo que uno podía aspirar. En 1968, inició su trayectoria docente en la UAM, en el plantel Licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria, donde impartió las materias de filosofía y etimologías grecolatinas. En 1970, se incorporó al cuerpo docente de la hoy Facultad de Humanidades, y en 1977, viajó nuevamente a Europa para continuar con su preparación académica. A su regreso a la ciudad de Toluca, casi una década después, se incorporó a la incipiente Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAM, desde donde en 1987, fundó el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Y empezó poco a poco, a crecer la idea del Centro de Investigación. Los primeros, la mayoría, eran pasantes. Y debo en orgullo, siento mucho orgullo al respecto, porque siendo pasantes, llegaron a obtener su doctorado. Para Manuel Velázquez Mejía, amante de la lectura, con una biblioteca personal que alberga alrededor de 35.000 libros, integrante nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y profesor huésped de la Universidad de Viena desde 2005, la Universidad Autónoma del Estado de México, es su proyecto de vida. Para mí, entonces, la universidad ha sido esa gran oportunidad que me ha hecho entender mi propio horizonte de existencia y que le da existencia a esa existencia que me hace vivirla. Me ha dado la oportunidad de descubrirme, de ampliar el horizonte de sentido y significación de mi propia vida. En la actualidad, Manuel Velázquez Mejía, con una vasta producción académica como autor de varios artículos y libros, coeditor, compilador y traductor, prologuista y editor, lidera el esfuerzo del cuerpo académico del Centro de Investigaciones Históricos Socioculturales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Iniciativa impulsada por la Administración 2013-2017, encabezada por el rector Jorge Olvera García. Las fronteras son engañosas. No hay como tener la posibilidad de llegarse a conocer uno mismo, teniendo como base el conocimiento y el esfuerzo por entender y comprender a los demás. Eso es lo que da la naturaleza de nuestra universidad, un espíritu abierto. Alguien que sabe se enseña a ser libre, porque la libertad es con natural a la naturaleza del hombre. Eso es lo más importante. Saber decidir, saber elegir y saber ser coherente. ¿Qué importa el modelo de tu decisión, el modelo de tu elección? Siempre y cuando no lesiones otras decisiones, otras libertades. No hay como mencionas. адно. No hay como decir no видели el movimiento natural a la Samo del Estado de México. No hay como decir no sean logros a la naturaleza del otro CANU. Gracias.